Y el Ministerio de Cultura pues ha tenido en cuenta al Departamento de Arauca para 25 becas para personas que quieran capacitarse en agroturismo. Esto se realizará en la ciudad de Bogotá en el transcurso de la semana, se iniciarán con el proceso de inscripción a través de la Secretaría de Planeación Departamental. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y Fundapanaca priorizaron al Departamento de Arauca con 25 becas para poder formar gestores en agroturismo con el Diplomado en Turismo Rural Sostenible. Como parte de la estrategia del gobierno Construyendo Futuro en cabeza del señor gobernador José Facundo Castillo Cisneros y del Plan de Desarrollo Departamental Participativo, Construyendo Futuro en la parte de Turismo en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y Fundapanaca hemos logrado priorizar al Departamento de Arauca con 25 becas para poder nosotros formar gestores en agroturismo con el objetivo de formar gestores haciendo. El Secretario de Planeación Departamental de Arauca, Holman Fuentes, dio a conocer de quienes pueden acceder a una de estas becas. Será una experiencia en la cual diferentes personas que tienen conocimiento en proyectos de turismo, que tienen relación con turismo rural puedan acceder a este tipo de becas que son tan importantes para poder potenciar el turismo rural en nuestro Departamento de Arauca. El Diplomado incluye hospedaje, un mes en las instalaciones de panaca, alimentación, proceso formativo, salidas pedagógicas y seguro de emergencia. Aprender haciendo será la metodología a utilizar para poder formarse como gestores en agroturismo. En Fundapanaca se podrán formar de la mejor manera en donde 30 días en las instalaciones de panaca podrán tener la alimentación, que serán las tres comidas, más dos refrigerios, todo el proceso formativo, docentes, equipos, instalaciones, todas las salidas pedagógicas que son más o menos de 6 a 8 aproximadamente y un seguro de emergencias, que no incluye el traslado hasta el sitio donde se realizará como tal el diplomado. El funcionario también dijo cómo será el proceso para poder escribirse. ¿Quiénes pueden aplicar a este diplomado? Lo primero es ser colombiano mayor de edad, es lo principal. Segundo, estar vinculado a algún proyecto de turismo rural. Tercero, tener su residencia en el lugar por el que se presenta. Si usted se presenta por el Departamento de Arauca, debe estar viviendo aquí en el Departamento de Arauca. Estar afiliado a una EPS, no pertenecer al grupo de alto riesgo de COVID determinado por el Ministerio de Salud que corresponde a las personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 años, obesidad, etc. No tener COVID-19, no tener ningún antecedente penal y diligenciar el formulario que les vamos a dejar acá, el link para que ustedes puedan ingresar y obtener mayor información si ustedes desean aplicar. ¿Cuál es el proceso para poder aplicar? Lo primero, hacer una preinscripción. Fundepanaca realizará unas entrevistas como tal y para eso se debe realizar primero esa inscripción porque el miércoles 27 de enero a partir de las 8 de la mañana en la Casa Departamental de Cultura se realizarán en el municipio de Arauca las primeras entrevistas y en el municipio de Tame el viernes 29 de enero a partir de las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura Municipal de Tame. Es muy fácil, simplemente pues debemos nosotros aplicar y realizar el procedimiento que allí se nos indica a nosotros. Para mayor información pueden ustedes comunicarse al teléfono que aparece aquí en pantalla que el profesional especializado en temas de turismo de la gobernación del Departamento de Arauca estará disponible para que todos ustedes puedan aplicar y realizar este importante diplomado. La reactivación del turismo depende de nosotros y como gobierno departamental el gobernador nos ha insistido en que sea un renglón económico para el Departamento de Arauca el sector turismo. Por eso, al formarnos nosotros como gestores del agroturismo vamos a tener conocimientos tan importantes como todo el tema correspondiente a la contextualización del turismo exitoso, la gestión y administración del turismo rural, la operación del turismo rural y asimismo todos los que realicen este tipo de diplomado van a poder diagnosticar, aprenderán sobre los pasos básicos para poder plantear la propuesta de un modelo de negocio autosostenible con lineamientos estratégicos básicos y fundamentales para que así el proyecto de agroturismo que tenemos nosotros en el Departamento de Arauca pueda lograr una réplica frente a los casos exitosos que existen no solamente en Colombia sino a nivel mundial y puedan ser disfrutados aquí en Arauca, la tierra del coro.